Nos hemos convocado porque queremos compartir con ustedes el documento que el día de hoy, muy temprano, hemos enviado a Palacio, al despacho de la Presidencia de la República. En resumen, este documento tiene cuatro partes. En primer lugar, lo que le estamos diciendo al Presidente de la República, con el mayor de los respetos, pero también con mucha claridad, es que, en efecto, el Presidente tiene plena facultad para elegir a sus ministros a la composición de su gabinete. Tiene discrecionalidad. Sin embargo, el Presidente está obligado a hacer un filtro, un matiz, un cernimiento de ciertos estándares constitucionales, ciertas normas y, sobre todo, ciertos filtros de ética pública. En otras palabras, es una facultad, pero es una facultad que no es irrestricta. Y la razón de eso es que estamos hablando de la administración pública. La administración pública no es la administración de un organismo privado, de una empresa, de un club, es la administración de la cosa pública que, al final del día, lo que pretende, lo que busca es materializar, hacer realidad los derechos fundamentales y los servicios públicos. Por eso, es que tiene que tenerse particular cuidado al momento de integrar, de designar a los miembros del gabinete. Y este filtro tiene que cumplir, como digo, determinados estándares. El primero de ellos es la lucha contra la corrupción, el combate contra la corrupción. El combate contra la corrupción es un deber constitucional, porque la corrupción no solo ha debilitado, no solo afecta a la institucionalidad del país, sino como ya lo ha dicho a lo largo de muchos años la Defensoría del Pueblo, no en uno, sino en diversos informes, la corrupción nos sustrae derechos, nos roba derechos. Afecta muy severamente la moral de la propia institucionalidad del país. Y por eso es fundamental que quienes acceden a la función pública no estén señalados por corrupción, que los funcionarios públicos estén lo más alejados posible de la corrupción, porque la cercanía afecta la marcha de la administración pública y la propia objetividad que debe tenerse cuando se está procesando a determinados funcionarios públicos. Por lo tanto, este es el primer estándar. La prevención de la corrupción, que es un señalamiento que ha hecho el Tribunal Constitucional y la propia Defensoría del Pueblo, pasa precisamente por alejar a determinadas personas que pudieran estar sentenciadas, que están sentenciadas por corrupción. También es fundamental que en estos estándares que estamos hablando, los funcionarios públicos tengan una convicción respecto de los derechos fundamentales. El deber de garantizar los derechos fundamentales es otro parámetro que el Presidente de la República tiene que tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios. porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, aquel que es homofóbico, aquel que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas. no las puede liderar, porque ahí hay un contrasentido y confronta toda la institucionalidad del Estado, porque el Estado está precisamente para materializar los derechos fundamentales y uno de ellos, uno que constituye, uno de los pilares básicos es la igualdad. Este es otro tamiz, por lo tanto, que estamos recordando en este documento. Y, por supuesto, el combate contra el terrorismo. De nuevo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ha señalado con absoluta claridad que el terrorismo es una lacra que ha afectado muy severamente la institucionalidad del país, muy severamente los derechos humanos, precisamente las personas más vulnerables. Y por eso es que hay un deber de combatir al terrorismo. Remarcado por la Defensoría, remarcado por el Tribunal Constitucional. Por todas estas consideraciones, nosotros hemos enviado este comunicado al Presidente de la República y el comunicado tiene como propósito, al final de este documento me voy a permitir leer apenas dos o tres líneas, que es la conclusión del documento que hemos compartido con ustedes. Este documento dice así, finalmente, y sobre la base de todo lo expuesto, consideramos imperativo que revalúe la designación ministerial efectuada a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Le corresponde, señor Presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución. le he pedido una cita al Presidente de la República para exponerle toda esta posición de la Defensoría del Pueblo y todos estos parámetros estándares. Estamos absolutamente convencidos en la Defensoría del Pueblo que el Presidente tiene una valiosísima oportunidad de vertebrar al país, de unir al país a partir precisamente de estas convicciones, a partir precisamente de estas construcciones que el país ha logrado y sobre las cuales todo el país tiene un mayoritario y abrumador consenso. Y también voy a pedir cita a la Presidenta del Congreso porque no es posible que el país transite por cinco años más en una crisis porque creo que ha llegado el momento creemos que estamos en el momento de hacer realidad el principio de colaboración y no el de confrontación y esta es una obligación de ambos poderes. Ambos poderes están en esa obligación para con la ciudadanía, para con el país. Es el mejor legado que podría andar en el Bicentenario. Y por eso también voy a pedir cita, como digo, a la Presidenta del Congreso para transmitir esta posición de la Defensoría porque se hace extensiva también a el Congreso de la República. Muchas gracias. Vamos a contestar rindiendo el... ...